hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a la tercera parte de quiero ser streamer y hoy vamos a hablar acerca de la plataforma twitch así que acompáñame para conocer sus ventajas desventajas y por qué yo te la recomiendo así que vamos a ello aunque en el mundo competitivo del streaming hay muchas plataformas muy importantes como youtube facebook y bueno mixer descanse en paz estas plataformas de alguna forma también copiaron el modelo de twitch e intentaron mejorarlo sin embargo si has probado alguna de estas plataformas para realizar streaming notarás que en twitch es un poquito más selecto las opciones que tenemos que quiero decir es un poquito más fácil un poquito más dinámico y sobre todo más divertido la función de los emotes los bits la interacción con el streamer es un poquito más fluida de cierta manera podrás darte cuenta que las plataformas que tenemos aquí abajo son las más importantes exceptuando mixer que ya dejó de existir y obviamente twitch como plataforma de videojuegos es la más grande y se ha mantenido en esa posición aunque facebook también está creciendo de manera correcta sin embargo dudo mucho que en estos años 2020 2021 llegue a superar a tu hecho incluso a igualarla sin embargo la plataforma se va manteniendo lo que es facebook gaming youtube también se mantiene como como segundo favorito por decirlo de alguna forma y bueno mixer como bien estábamos viendo pues nunca llegó a posicionarse como como una gran plataforma no entonces realmente otra de las cosas que también podemos ver aquí es que podemos observar cuántas horas han sido vistas a través de estos años en el año 2019 en en abril vale que se hizo el conteo fueron 750 millones de horas no y obviamente pues también en abril pues obviamente este este número fue incluso duplicado y más como puedes darte cuenta 98 por ciento de incremento fue lo que aumentó en twitch también hay que ser sinceros el tema de la pandemia pues obviamente permitió muchos creadores de contenido darse a conocer y obviamente pues de entre lo malo lo bueno pues fue eso no que gente que empezó a ser directos fue posicionada de manera correcta pero te repito obviamente todas como puedes ver como puedes darte cuenta sufrirán un incremento bastante bastante exponencial excepto mixer discúlpenme que esté bulleando mucho mixer pero bueno mixer no creció bastante sino que se quedó como que ahí y desapareció no facebook gaming también de 86 millones subió a 291 millones un 238% aumentó y youtube obviamente también como gran plataforma de vídeos pues si tiene ya su compañía youtube gaming no lo que ya conocemos 279 millones 2019 y 461 millones en abril de 2020 un 65% pero bueno repito en twitch el incremento fue aún mayor por lo tanto no me queda más que decir que si efectivamente yo te recomiendo sin duda alguna la plataforma de twitch por esta y por más razones que ya te expliqué anteriormente bien chicos continuamos con lo siguiente ahora vamos a hablar de las diferencias de usuarios dentro de twitch vamos sin un rápido para tampoco tardarnos mucho tenemos tres tipos de usuarios todos los streamers los afiliados y los partners o socios vale estos tres usuarios tienen diferencias tanto en formas de monetizar y en formas de herramientas de vídeo vale para tu para tu twitch no ahora en el tema de los todos los streamers bueno ninguno de los si no eres afiliado y no tienes el partner pues no tienes ni no puedes ganar dinero prácticamente no puedes ganar dinero ahora si eres afiliado si puedes empezar a monetizar ya puedes ganar dinero porque porque esto lo hace twitch para aquellas personas que tal vez no son streamers tan grandes pero les gusta el streaming y pueden ganar un poquito de dinero con esto puedes recibir bits y esto obviamente se traduce a dinero real puedes recibir suscripciones vale suscripciones mensuales puedes también el tema de bueno game sales venta de videojuegos que estoy ya la verdad que no no lo sé mucho pero bueno y el tema de advertising o a este anuncios dice coming soon pero realmente ya los afiliados pueden poner anuncios dentro de su streaming y eso obviamente te lo paga esto ha cambiado realmente ya no son ya no es un emote obviamente ya hay más cosas ya no es un emote son cinco emotes vale en suscripción de nivel 1 un emote en suscripción de nivel 2 y otro emote en suscripción de nivel 3 también hay que mencionar que twitch ya te están dejando meter emoticons o emotes a través de los niveles de bits si alguna persona te da 1000 bits esa persona dispondrá de un emote exclusivo para él y también hay de 1000 bits 10.000 bits etcétera 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 como estás viendo en pantalla bien bueno regresamos aquí a la imagen que estábamos viendo y obviamente los socios pues ya tienen un poquito más de beneficios no ya tienen un poquito más de situaciones por ejemplo ellos ya desbloquean 150 emotes hay más prioridad para ti en cuestión de calidades que es eso de las calidades bueno si tú transmites directamente de youtube a twitch en una categoría de 1080 a 60 cuadros por segundo si no hay categorías o más bien si no hay este calidades te va a aceptar o sea tú vas a mandar la calidad de 1080 a 60 cuadros por segundo y twitch la va a poner así como la estás mandando cuál es la desventaja que mucha gente no tiene un buen internet para estar reproduciendo un stream de 1080 a 60 cuadros por segundo o sea le estás saturando su pues sí su red obviamente no va a poder ver si le va a estar trabando entonces la gente dice bueno le quiero bajar de calidad pero qué pasa no ve entonces el hecho de que te falten calidades con él con con ser partner pues de alguna forma se se quita no porque la mayoría de veces vas a tener calidades ahora no te asustes los afiliados también tenemos calidades nada más que a veces a veces hay que aprender y apagar el stream un par de veces para que nos den las calidades por qué porque ellos les dan la prioridad a los padres luego seguimos nosotros como afiliados y al final pues todos los demás no que a lo mejor transmiten por hobby no ahora aquí tenemos una serie de requisitos como me convierto en afiliado bueno tenemos que conseguir 50 seguidores transmitir 8 horas como mínimo transmite en 7 días distintos y una media de 3 espectadores esto está bastante facilísimo una vez hecho esto bueno puedes configurar el afiliado que obviamente te enseñaré a configurar en otro vídeo pero bueno esto ya es el afiliado y luego a este socio obviamente la este socio ya pide un poquito más de este de dedicación no tal vez dice transmite 25 horas transmite 12 días y una media de 75 espectadores que es lo más complicado en mi opinión ahora no te preocupes también se puede llegar a ser socio de otra forma que hablaré en otro vídeo pero te lo resumo como es bueno twitch lo que dice lo siguiente ok tal vez no estás llegando a la media pero eres creador de contenido en youtube o y o tienes una gran comunidad en instagram entonces básicamente lo que hace twitch es que tú bueno tú mandas una solicitud de aplicación por el partner por la por la onda de redes sociales twitch ve tus redes sociales y si ve que tienes contenido de calidad contenido uniforme y que eres una persona que si tiene su comunidad ahí pues te la podría soltar vale no es realmente necesario que tengas los 75 espectadores puede ser por esa parte ok pero obviamente requiere trabajo en youtube en instagram y en estas cosas para que tú diga a mira pues si le echa ganas vamos a darle el afiliado no eso es muy importante entonces chicos pues nada ese es un pequeño vídeo básicamente donde explicamos lo que significa twitch y cómo llegar a ser afiliado que es lo más importante y también muy 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 importante también es que no te desanimes y a lo mejor te cuesta trabajo llegar al afiliado realmente es constancia pero es constancia dedicación y créeme que si tú le echas ganas poco a poco va a llegar el afiliado y obviamente después va a llegar el tema del partner si es que si así lo deseas no por mi parte te hablo yo le echo ganas creo que algún día va a llegar y si no llega bueno al menos daré todo por el todo para que llegue el partner sin embargo te invito a que tú le eches también ganas transmitas y crees tu comunidad para que así de esa forma tú puedas cumplir tu sueño de ser streamer yo te recomiendo twitch y nada yo me despido en este momento cuídate mucho hermano un abrazo y nos estamos viendo hasta pronto